Un joven de 26 años de edad identificado como Edwin Álvarez Torres perdió la vida la madrugada del domingo tras una colisión que se presentó específicamente en el sector del puente sobre el río Lagarto. Según los datos que reporta la Cruz Roja, el hecho se registró a las 4.47 minutos de la madrugada de este domingo cuando el joven conducía una motocicleta, la cual colisionó contra una ambulancia que pertenece a la CACO Salicense Seguro Social, específicamente al Hospital de Ciudad Neili. Según información que ha recopilado TV Sur Noticias, esta ambulancia estaría realizando un traslado. Por el momento se desconocen las causas que generaron este accidente. Y seguimos en el campo de los sucesos porque el cuerpo de bomberos del Cantón de Golfito atendió una situación que se generó con un vehículo liviano que encendió en llamas, como ustedes pueden observar en este video, el cual aparentemente chocó contra un poste en el sector de Barrio Nuevo, en el Cantón de Golfito. La colisión de este vehículo liviano contra un poste eléctrico provocó que el automotor se alzara en llamas. De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el hecho se presentó a las 6.52 minutos de la tarde de este domingo. Dentro del carro se ubicó el cuerpo de un hombre prácticamente calcinado de aproximadamente unos 43 años de edad. De momento se desconoce la identidad. Los agentes del organismo de investigación judicial ahora realizan las investigaciones en torno a este caso. Familiares y un grupo de vaquianos en Buenos Aires de Punta Arenas encontraron el cuerpo de un joven que se encontraba desaparecido desde el pasado viernes. Se trata de Alex Vallejos Guillén, de 28 años de edad, vecino de El Ceibo, en este cantón de la provincia de Punta Arenas, quien habría salido de su trabajo en una empacadora en el sector del Sonora el pasado viernes en horas de la noche. Por razones que se desconocen, no llegó a su casa y eso preocupó a los familiares quienes intentaron buscar al joven. Tras varias publicaciones en redes sociales sobre su desaparición, varias personas organizaron una búsqueda y se dio con este joven a las 11.15 minutos de la mañana. Su cuerpo fue encontrado junto a su motocicleta ya sin vida en el sector de la recta de Cacado. El OIJ investiga las causas que sucedieron en este incidente.